Muy cierto Que bueno, que las 7v me parecen un estafa y un robo Yo creo que puede ser Como esto, de menos ¿De? ¿200? Eh... Mina, eh Eso es A ver Es que También tienes que pensar Si Si la caza la subes Que que vas a cazar Claro, pero tu ten en cuenta de que a lo mejor Hay probabilidad de que te salga un puma Como te salga un puma date por muerto Como no lo escuches No hombre, te saldrá un toro o algo así Hombre, un toro en mitad de... Un toro en mitad de... Un toro en mitad de... ¿El campo? Si, ¿no? Del campo puede, pero del monte Pues eso ¿No? Toros montañeses Las vacas no... Las vacas no están en el... En el pras del monte Pues igual El toro y la vaca sabes que son pareja, ¿no? Sí, sí Si Pues si el toro no está en el monte tampoco La vaca del monte se... No La vaca de la montaña se queda soltera Para toda la vida Buen punto Supongo que es aquí, ¿verdad? Sí Y supongo que será ese señor... Mmm... Que parece que... Venga de una carnesería Vale Más te vale pagarnos bien Que manda una cornada Que nos ha hecho de todo A ver, yo tengo tres carnes ¿Tú tienes? Ehhh... Tres también Espérate ¡Judir! Triste Una, dos, tres Tres, 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 tres ¿Cómo? 50 por carne A ver A ver Bueno Por uno de oro te das más, eh ¿En serio? Escúchame Vamos... Por eso, por eso digo Pero claro, el oro que necesitas, nivel 40. Si la caza la consigues a nivel 40, ¿qué te da? De hecho, vamos a la zona de minería. Vamos a ver cuánto me saco con el oro que tengo encima. Pero si le vas a vender a tu contacto. Sí, pero tengo suficiente en mi piso y no tengo de guardarlo ahora mismo. Ah, vale. Porque ayer hice una compra en el Badu, ¿sabes? Por aquí no es. Yo por la vía de tren. Nunca si no puedo ir por la vía de tren. O sea, tú tira pa'lante. Hostia, ¿qué vuelta voy a dar yo aquí? Cuando puedas. Espérate, ¿dónde...? Creo que no, ¿eh? Aquí. Giro por aquí. Ahí. Como decía, yo digo, bien vamos, pero... Ahora haz el quiebro porque no te va a quedar otro. No, 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 no 2000 edis ¿Por cuánto? ¿Te acuerdas que te he dicho Que eran 100 por cada? No, son 200 por cada Me dicen la pichulio Pues está bien, está bien Así que Eso que nos llevamos Parece que renta más Parece Pero claro Es irte dos tardes De caza y a ver Claro Eso ya Gusto dos colores, un poco El problema es que Desaprendes muy rápido, tío Ya es lo que tienes Por desgracia No puedes estar a todo No puedes minar Cazar, no No Y cuando llegue un momento Porque tú, por ejemplo Si que es cierto que tienes un local de noche Y entonces a lo largo del día Puedes hacer distintas cosas Pero yo que trabajo de seguridad En un local de comida Abrimos dos días Pues necesitas cazar Para luego cazar a la gente Y es que es parte de tu entrenamiento Si, ¿no? Claro, hombre Digo, es que así Practico puntería Y también de vez en cuando ¿No? Claro, claro Oye, ¿cuánto cuestan los seguros? Que me da miedo Que me da miedo que ve En algún momento voy a Te miralo No he ido todavía O sea Tengo como tantas preocupaciones Encima Que prefiero todavía Ni mirarlo Sinceramente Pero sí Bien, dado lo que te dan la mina Yo creo que Full mina O sea No me lo pienso mucho Full mina Sí Al menos yo O sea Si tú quieres comprobar Cuanto es el tema de la caza Y un día de... No, yo solo no vuelvo a ir No voy a hacer otra jornada Y te quedas en el sitio Si quieres Vamos de acampada Y cazamos Sí Eso sí Pues estaría bien Estaría bien La verdad Bueno ¿Qué te voy a decir? ¿Tú dónde... ¿Dónde vives? ¿En el... En el H2 o...? Pues mira, esta mañana Me he quedado un piso ahí en el... En el megawilding Es que hay varios Por eso digo ¿En el H2? ¿En el H2? En el H2 A lo del Badulaque Ah, sí Pues entonces vivimos a mi posición Perfecto Espero Espero Que no sean 2000 al día Como dicen Si no No, no No es al día No es al día No te preocupes No hay nada Si fuese el caso Estaríamos en la mierda Eh... ¿Qué te voy a decir? Tú vas al piso ¿O no? Sí, claro No te voy a dejar aquí Vale Vale Gracias Gracias Los pisos esos que se compran En el wheel este de aquí Del H4 Ese Están muy chulos Le tengo que dar una mirada ¿Cuánto? 250.000 Ah, pues tampoco está tan mal ¿Qué dan 250.000? No creo que sean 2.500.000 Creo que no me salgan Pero bueno Puedes ir a ver los pisos Y de España No sé ¿Por dónde? ¿Por exactamente el mismo sitio Que hemos entrado? Pero Me he perdido Ah, vale El caso es que Te he visto dar un quiebro raro Y digo ¿Dónde va? Cuño ¿Qué pasó? Hostia Ah Y se queda ahí Para el malote Bueno Oye Cada uno aparca como quiere Cada uno Aparca como quiere Yo no No soy quien para decir nada Bueno Y menos en esta zona La zona en donde está Aquí es donde está La La economía La ciudad Sí Pero Esa zona concreta Dejémoslo en que la gente Se altera rápido O sea A ver No La La polibar A ver Vosotros dónde estáis ubicados Hostia Aquí hay menos Unita Sí Pero bueno Realmente Mientras que no te metes con nadie No se mete contigo No A ver Si yo Si yo Yo Adoro Adoro Porque al final Es más Es todo más Humorible Es pisotear No estar No No lo que pasa En la zona Y yo Lo de Tener un local allí Pues porque Salía barato El tío Del negocio Dijo Mira Yo esto lo tengo que vender Porque todos los locales De alrededor Me han comido terreno Sí Y vi ahí Pues una forma de Hostia Tío Esto puede ser algo grande Hombre Pues sí Encima ya te digo Otra cosa no Pero zona alta Fiesta Buena elección Yo no quiero que Esas fiestas Para los ricos Y esas cosas No Quiero que venga Todo el mundo Y todo el mundo Sin distinciones Y sin mierda Sí Bueno Está bien La verdad ¿Qué pasó? Nada Digo ¿A qué piso vas? A ver Pues pensando Que Que Los apartamentos Principales Suelen estar En las plantas altas No Pues a lo mejor Querías irte Al pentag ¿Te imaginas? De repente Digo Sí Bueno A ver Las cosas me van bien De repente Tengo En mío Claro Oye ¿Quién sabe? Bueno Pues si Si luego más tarde Estás por aquí Me pegas un toque Vale Sí Igualmente Venga Suerte Un provecho Igualmente De repente Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.